Por las mañanas me despierto con los sonidos habituales, charlas pasajeras, bocinazos y las llantas de los carros acelerando por la calle. Pero los tiempos del coronavirus han calmado las calles. Están más vacías y pacíficas. Y todas las mañanas hay un rostro amigable para saludar. Buenas tardes, Jake. Buenas tardes, ¿tú? ¿Estás haciendo bien? ¿Quieres un momio? Sí, suena bien. Cocino en mi casa de forma muy simple. Sin refrigerador y sin estufa que funcione, las opciones para preparar alimentos son limitadas. Entonces, hago mucha avena. Me siento bendecida por tener comida todos los días. Nada en esta vida está garantizado. Y el virus solo nos lo ha dejado más claro. En estos días, como muchas personas en cuarentena, trabajo desde mi casa. Pero hay una excepción. Mi vehículo es mi hogar. En el 2014, me mudé a San Francisco. Como estudiante de posgrado, trabajaba el turno de la noche en Whole Foods. Antes de decidir dejar el trabajo, la renta y el largo viaje diario de cruzar el puente de la bahía. Y comprar una casa rodante para vivir. Este es el primer lugar que puedo llamar mío. Pero hay unos pocos desafíos. Falta de espacio, plomería y comunidades. No hay apoyo político. La incertidumbre. Desde que ordenaron quedarse en casa en marzo, encontrar recursos se han vuelto más difícil. Pero al mismo tiempo, están apareciendo nuevos voluntarios. Mientras muchas personas que viven en las calles deben valerse por sí mismas, yo vivo en una comunidad con otras personas que viven a tiempo completo en sus vehículos. Somos muy afortunados de tenernos el uno al otro. Trabajar desde casa durante la cuarentena es un desafío. 32 horas. Esto obviamente no va a funcionar. Vamos a encontrar algo más. Yo siempre acudí a las bibliotecas, cafeterías y los comedores de los supermercados como mi espacio de oficina para trabajar. Pero la pandemia ha cerrado todos estos lugares públicos. No hay a dónde ir. Así que estoy conectada. Desde 32 horas, se ha ido a 22 minutos. ¿Puedo trabajar con eso? Es la hora de cenar. Y esta noche, estoy haciendo pizza. Es hora de ir a buscar electricidad. En mi RV, puedo cargar lo básico. Pero no tengo suficiente energía para los electrodomésticos de cocina. Oh, eso se ve bien. Buena. Han estallado protestas en todo el país después de la muerte de George Floyd. Piden cambio y justicia. Yo también quiero justicia. Que la sociedad haga lo correcto para toda nuestra gente. Por las noches, me ocupo de las tareas domésticas, tratando de pasar desapercibida. Prohibido tirar basura. Prohibido pasar. A veces, hay que romper las reglas para mantenernos limpios. Para seguir con vida. Prohibido pasar. A veces, hacer los quehaceres del hogar requieren un par de viajes. Tardaría mucho más si estuviera siempre manejando. Por ahora, tengo suerte de mantenerme estacionada. Después de que el coronavirus cerró todos los gimnasios, todas las noches vengo a buscar agua caliente detrás de la tienda de alimentos. No siempre lo consigo. La zona de descarga puede estar ocupada y el coronavirus ha hecho que los trabajadores de los supermercados trabajen más horas. Y a medida que se abren más negocios en el área, es solo cuestión de tiempo antes de que nos veamos obligados a irnos y buscar un nuevo lugar para comenzar de nuevo. Esa es nuestra forma de vida. Buscando soluciones alternativas. Buscando cómo permanecer conectados y juntos. Y cada día que puedo dormir tranquila, es un regalo de la vida.